Música Bienvenidos este lunes a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante el fin de semana se registraron 20 ejecuciones en el municipio de Celaya, pese a esto, Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad Ciudadana, consideró que la vida sigue y se puede salir a la calle de manera normal. El funcionario municipal reconoció que existieron víctimas colaterales durante el sábado por la noche, cuando en la colonia Tres Guerras un grupo de hombres armados disparó y mató a seis personas y un menor de edad. Cimental aseguró que la secretaría se encuentra en contacto con otras corporaciones para poder responder de manera efectiva ante este tipo de hechos violentos. Ante el brote de coronavirus que hay en China, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, planea retornar a los 62 jóvenes que estudian en ese país. Informó que los jóvenes guanajuatenses están sanos y también se buscará con la Secretaría del Migrante a más paisanos que estén vacacionando o trabajando para traerlos a la entidad. En el caso de los jóvenes, se aprovechará que en China se suspendieron las clases para traerlos a Guanajuato, toda vez que la mayoría de los estudiantes becados por Educafin son de escasos recursos y no cuentan con los medios para su traslado. La alerta AMBER fue activada en Guanajuato al no conocer el paradero de Alison Fernanda Gutiérrez de 17 años de edad y quien es oriunda del municipio de Celaya. Alison salió de su domicilio el 23 de enero y ya no regresó. Hasta el momento no se conoce su paradero y se teme por su integridad. La menor de edad tiene cabello mediano y lacio hasta el hombro, ojos color café y mide aproximadamente 1.58. En caso de verla o localizarla, se pide que se llame al número 01800 denuncia, así como al 911. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx. Quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información. Gracias.